Hola, muy buenas a todos, estamos aquí de nuevo en GGTA3 y vamos a seguir con nuestro objetivo de pasarnos el videojuego Vamos a ver al burro este, al mexicano, nuestro amigo mexicano, juicio por fuego Robaron mi bonito coche anoche, destrozalo y déjalo que se queme Arriba, vámonos, vale, vamos a darle gaña a esto Ole, vamos con nuestro Ferrari Hola ¿Qué me dice? ¿Para ir a comprar armas o...? No sé dónde me lleva este hombre Mi objetivo, o sea, mi principal proposición era, ya sabéis que subir un video diario Pero, bueno, tengo que pillar carrerilla para poder hacerlo Y espero estar, bueno, con este video diría que sí que lo estaremos cumpliendo Y la durabilidad, espero que durara media hora, pero como entre que me matan, no me matan y demás Pues la verdad que... Que cuesta bastante, o sea, cuesta bastante el poder grabar, poner media hora justa Bueno, media hora, 30, 35 o por ahí Pues si veis, tengo algún video que me ha subido... A 20 minutillos, solo Pero bueno, es que es eso Ya os digo, o sea, cuesta... Cuesta bastante más cuando me matan Se me está un poco... Lagueando Me cago en... Ahora cuando empiecen los tiros... Ahí mira un arma Mata 20 triadas ¡Oh! ¡Oh! ¿Veis esto? Esto lo... Era en el... En el GTA 1 Esto sí que pasaba Venga, perros O sea, esto... Habían misiones así ¡Oh, mira! Aquí están todos ¡Hola, hijos míos! ¡Ale, quemar! ¡Morir! ¡Morir, hijos de...! ¡Ale, venga! ¡A quemar a todo Cristo! Mira, encima me dejan dinerito Voy pillando dinero Armas Y no me ponen estrellas, ¿eh? ¡Ale! No estoy haciendo nada Estoy haciendo cosas buenas Me da dos más Así, mira Ahora sí que me ponen la estrellita ¡Uy! Que me atropella ¡Uy! ¿Dónde vas tú? ¿Dónde te crees que vas? ¡Ale! ¡Quemadito! Otro, 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 otro ¡No corras! Es inútil correr ¡Uh, que me quemo, que me quemo, que me quemo! ¡Buah! Si me quemo otra vez Me parece que me voy un poquito por ahí, ¿eh? Mientras no se me vengan corriendo por mí Si no, me parece que Que nos van a matar ¡Uy! ¿Dónde se cree que va usted? ¡No corra tanto! ¡Vente para aquí! ¡Me mea! Otro, otro, otro aquí ¡Uf! Otro aquí Otro, otro ¡Ale! ¡Uf, uf, uf! Me he visto quemado Me he visto quemado A mí como corre la señora Nadie puede correr de mí Otro triada Ok, quedan tres Mira, uno Mira, dos y tres ¡Ah, cabrón! ¡Ah, muero! ¡Uf, me lo mal! Misión superada y muero ¡Madre mía! ¡Qué suerte! ¡Madre mía, qué suerte he tenido! ¡Hostia, pero me he quedado sin armas, eh! ¡Me cago en! Yo que tenía mis Mis armotes Venga, tío ¡Fuera! Vamos otra vez al teléfono A ver qué nos dice El burro Así liquidamos el burro Vamos directamente para él Y... Ya sabéis A tope Ahí, quítense del medio Están en la vía pública ¿Voy a comprarme armas? Que seguro que tengo desbloqueada la... ¡Hala, hala! La vitrina Ah, mercancía agotada No, todavía no puedo comprarlo Ahí, quiero más balas, hombre Vale Vamos a ver al tío este Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí ¡Hala, hala, hala! ¡Madre mía! Conductor temerario, eh Después de este vídeo Supongo que subiré Las misiones de ambulancia Que ya veréis como... Como conseguimos... El... El... Tener el sprint infinito Abiertas ¿Qué? 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 Vale, vale, no tenemos que matar a alguien para variar Y a recoger pelis porno Pelis no, revistas, perdón Revistas pornográficas Oh, ¿irá con tiempo esto? Sí Uy, me van dando Cada revista me ha dado un segundo, ¿eh? Me van dando un segundo de tiempo Uf, casi me voy recto, ¿eh? Y pierdo Vale, va ahí arriba Madre mía, qué bueno, qué bueno Lo estoy pillando todo Madre mía Buenísimo Espero que el audio se escuche mejor Porque me he cambiado de auriculares He encontrado unos que tenía yo de antaño Que van mejor que estos de sobremesa Que los de... es que... No, no me llega bien la voz, no me llega bien la voz También es porque el micro de mesa que tengo es un poquillo... Malillo Qué cabrones que me disparan Uh, me estaban disparando a mí, ¿eh? Putos triadas Ni que se hubiera hecho algo Simplemente matar a unos cuantos con un lanzallamas 25 de los suyos, casi nada Vale, vamos, 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 vamos Sí, sí, me disparan los cabrones Ay, tírale Uf, no sé cuántos tendré que coger O sea, ¿hasta dónde? Eh ¡Hostias! ¿Que me ataca? ¿Que me ataca? No me ataca Hostia, qué cabrones ¿Qué cabrones? Que me están... Me han pegado una paliza Malditos chinos cabrones Qué perros Uh, qué perracos ¿Pero cómo me pueden hacer eso? Hostia, puta Es que por vaya barrio me hacen pasar, tío Tira de aquí, hombre Hostia, menudos cabrones, tío Y yo no puedo disparar Conduciendo Pensaba que sí podía Pero no... No... No tengo... Lo tengo bien... No lo tengo bien sincronizado el mando Hoy... Bueno, configurado Mejor que el sincronizado Sincronizado, sí, porque si no, no No estaría con el mando Ah, vamos, vamos otra vez A ver que nos dice El grande y venenoso Ay, grande y venoso Uy, grande y venoso Vale Vamos que ahora hay lluvia Y todo Venga Vamos, que más o menos Llámese un poquito el camino también Yo si queréis o no Ayuda bastante Siempre que no se ponga la gente en el medio, tío Puta chusma Se pone en todo el medio, tío Eh No pasa nada Me he dejado una ahí No pasa nada Si nos dejamos alguna Pensaba que sí que pasaría algo Pero veo que no Veo que no Así que perfecto Una otra por aquí Es que nos hacen dar la vuelta A todo el pueblo, eh Casi Casi, casi A toda la ciudad Nos hacen hacer la vuelta Madre mía Madre mía Es Joder, eh Me están Me están quitando muchos Porque como están los coches en el medio Pues no Yo no puedo No puedo hacer mucho, la verdad Si la gente está por medio Si, si, me disparan Me disparan Me disparan a mí los cabrones Quita, hombre Estos aquí en medio Hostias Hola, que esos también Están todos ahí Todos ahí Juntitos Los chinitos Madre mía Ya salió Ya salió de Chinatown Es lo importante Vale Señor Es que si estás tú en medio, tío Poli este Que no hacen ir por abajo Joder, pero cógelo, hijo mío No lo coge Me cago en Vale, vamos bien Vamos bien ahora Vamos muy bien Vamos muy bien A ver hasta dónde llega esto Hasta el puerto, quizás Ahí la furgo Que encima el coche que me ponen Si, si, si Viene para el puerto Viene para el puerto Mierda, no me he comprado armas Por eso Ahí no Vale Ya me lo he cargado Vale Fácil Uy, ¿eso qué era? ¿Era algo eso? No Pensaba que me había visto algo Quita el medio, hombre Vale Vamos para Ahora tendremos que dejar la furgoneta En algún parking, supongo Vamos a darle caña El burro El burro es nuestro El hombre que nos da la misiones Nuestro recadero Bueno, los recaderos somos nosotros Vale A ver Ah, vale En este callejón Aquí me he disparado Cristo, tío No entiendo, eh XXX Max Esto es gente que compra, eh Van así de extranjera Yo no compro Yo no compro Mira todos los viciosos Vale, vale Pajotes ¿Esto qué es? Vida No Vida no necesito Vale, vamos ahora al Joe Oh, el Joe no nos dejarán Porque no es hora Me cago en el Joe Ay, lo siento Disculpe Joder, aquí es que Ya os digo, eh Vas dando una vueltecita Tranquilo tú con tu coche Y te dispara todo el mundo Vale, a ver si nos deja el Joe Pero diría que no Y el teléfono tampoco está, ¿no? Joder El truco para esto es morir El truco para Ah, no, sí Mira, el chofer de Cipriani Vale, perfecto, perfecto Me gusta, me gusta conducir Tony Cipriani, eh Este es un poquito Me acuerdo Que es un poco cabrón Este coche para mí Es uno de los mejores del juego Sin duda Que puta, tío Pero es que me dispara Quito Cristo Hombre, de putos chinos esto No les he hecho yo nada Dije que nada de numeritos No es mi problema No es una visita social Ya verás tú Nada, si es que tienen pistolas ellos Tonto ¿Ves? Es que es tonto Es que es tonto Vale, saca nota aquí, chico Me cago en ti Tío Madre mía Cómo conduzco el Sentinel Esto sí que es un coche Lo demás son tonterías No, voy a pillar la curva sin frenar A la freno Dale, para la izquierda Supongo que tenemos que ir para casita Que él vive Diría que él vivía aquí arriba En la mansión El perro este Este es uno de los más mafias De todo el juego Pues no, va a su casa de putas Que no sé si era él, eh Y yo hace muchos años que no juego Y no me acuerdo Ah, no veas Lo dejo en el pit La mamá es este La mamá es este Las triadas creen que pueden meterse conmigo Las triadas conmigo Pasa más tarde y le daremos algo Para que la de su propia ropa manchada de sangre Perfecto Pues nos vamos a cargar a todos, hombre Se han metido con Tony Cipriani encima Misión superada Vamos Nos están dando un dinerito Fresco, eh Tengo ya 198.000 La UCI está Uh, la UCI está ahora disponible Oh, generamos una tión Perfecto Uy Vale Putos chinos, eh, tío Que están en todas partes los cabrones Ah, cabrón Dame el bate Te va a enterar Aquí intentando pegarme, cabrón Venga Uno Y dos Uy, no, ahí Ah, sí, 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 ahí, sí, ahí Que ha aparecido Ha aparecido Perfecto Vamos a hacer más misiones Vamos a fondo Vamos a fondo Ah, vale Sigue disparo Sigue disparo ¿Dónde están los chinos? Se van a cagar, hombre Menudos cabrones Madre mía Dos ruedas me he puesto y todo Vamos al Joey A ver qué nos cuenta Ay Que pillo las curvas Que madre mía Madre mía Un experto Tengo ganas de jugar el Vice City también Muchas ganas, eh Porque sí que es un juego también que Uy, me llena un montón La mofeta muerte en el maletero Just beautiful Mira el buggy Uh, buggy puto Ah, muy bien Tenemos un muerto en el maletero Vale Pues ya está Tan fácil, eh Pilla el coche Y vete a Y vete a tirar el cadáver Al Al de Guace Vale Y se queda tan pancho el tío Tienes cojones Vamos Vamos Que estará por aquí El Mira, ahí está Ah, está el parking este Madre mía Si es que tío Pero podrías limpiarlo un poco Macho, es que Madre mía Son los hermanos fuera Y Llevo la trituradora Dice ¿Este también es malo? Ay, pero es que los hermanos Forerly y este Son los del Los del Luigi ¿Por qué cojones ha matado Alguien del Luigi El tío este? Venga tío, que mi coche no corre Hombre, para de pegarme Hostias Yo con el cadáver Por ahí Madre mía Uf Que tumbo Vale, hijo mío Hostia, no para de seguirme El tío perro, eh Se va a entrar, hombre Ah, sube Venga No, que cabrón Oh, Dios Me ha petado a mí Me ha petado a mí Que cabronazo Digo, a mí no me Me vas a chulear a mí Pues toma Menudo perro Puh Que cabrón Venga, párese, taxi Tengo que ir a show Vale Uy, la misión es de taxi También tengo que hacer, eh Uy A ver que daban Pasándote los 12 niveles No me acuerdo ya Vale Vamos La mojeta muerta No es maletero Bueno Siempre hay Siempre hay Segundas oportunidades, ¿no? Llevaremos No sé si llevamos ya 20 minutillos de vídeo Vamos a estar unos 10 minutillos más Así cundimos a tope De las misiones ¿Por qué se cruza? Ah, vale, no Digo, pero ¿por qué se cruza este hombre? Y es que yo voy en dirección contraria ¿sabes? Vale Lo sé malo fue lo de Lee Vale, hijo mío Tírame Tírame Dios, no tira este coche Vale, perfecto ¿Dónde va ese? Que iba con el capo para delante Vale, vale, vale Parece que los hemos despistado Parece que los hemos despistado, eh Así de casualidad Vamos, que tenemos que ir al de Guace Es que este coche encima No corre una mierda Me podría haber puesto un inferno o algo El tío No, que viene, que viene, que viene Diría que es ese Diría que es ese Corre No lo quiero detrás Es que pesado Diría que sí que me sigue, eh Ay, ay, ay Corre, corre, corre Hijo mío Mira lo como viene Tu flechado Y esto no corre Esto no corre Ay, Dios mío Dios, es que voy Lo veo venir, lo veo venir No, me va a pegar una hostia Míralo, míralo como viene el cabrón Puto perro Dios, viene flechadísimo Corre, hijo mío Ay, 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 ay No miro para atrás No miro para atrás No miro para atrás Corre Vamos, se ha pirado, se ha pirado Perfecto Bueno, pues ya está Otra misión cumplida Vale Ahí está Ahora dan cubito Y para casa ¿Dónde va? Míralo yo pensando Este no vuelve Míralo Qué cabrón No me va a seguir A esta saciedad, ¿no? Vamos a robar un Banshee Que van de puto Lujo Perfecto Perfecto Mira Ole El Banshee Hostia Ya me lo han rayado Hostia Vamos a ver el Joe No, bueno El Joe no Que quizás el tío Está cerrado ahora ¿Qué hace? Tire, hombre No, 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 no Corre Uf Sacando la colada Madre mía Siéntate, siéntate Chico Vale ¿Qué tengo que hacer? Hostia Si tiene la madre todavía El hombre este Ocho bol Vale Y hoy Vamos a ir entonces a A por armas Ocho bol está aquí Ocho bol Ole Granadas Perfecto Uf Nos van a venir perfectas Para destruir los coches Cuando pulse el botón Bueno Pulsando rodonda Hostia Es que No se ve nada Ahora hay una niebla Que madre mía Está densa, densa Pues vamos a hacer esta misión Y Después haremos la La siguiente Ahora me parece que toda la ciudad Está contra mí No parece Menos los de Los del Cipriani Pues que los del Luigi Parece que están contra mí Y yo no les he hecho nada Hijo perra No le he dado, ¿no? No, no Me pensaba que le había dado Pero no En perfecto Viene por aquí abajo Explota, hijo mío Explota, hija mía Joder Esto Esto va a costar ¿Eh? ¿Qué va? Madre mía Me voy a gastar todas las granadas En este cabrón Pero que si ahora ya viene por aquí Lo pillo Perfecto Perfecto Tengo cuatro granadas Para los dos Para los dos que me quedan Verás Verás como fallo Y me quedo sin granadas Así que me estoy viendo venir Lo estoy viendo venir ¿Qué viene por aquí? Hostia, puta Qué cabrón es Qué cabrón es ¿Dónde está el otro? Vamos a ir por ese primero Vale ¿Qué ruto vas a hacer tú? A ver Perfecto Bien Pues ahora nos pondremos aquí Vale A esperar que venga Perfecto Perfecto Ha venido perfecto Uy, que viene un triada, ¿no? Ah, no Es un tío Un moreno Venga, moreno Me quedan Dos granadas Dos granadas Pero un coche Bájase eso Por favor Muchas gracias Vamos a ir a buscar Vamos a buscar al otro entonces Pero es que el otro está en todo el barrio chino, ¿sabes? Cabrón Y ahí costará Costará que no nos maten A ver dónde está Ah, no, mira Parece que se ha ido del barrio chino Sí, sí, se ha ido Se ha ido del barrio chino Perfecto Perfecto Vamos, todo le echamos Todo le echamos para allí ¿Para dónde va? Va recto Vale, perfecto Si sigue recto Perfecto Mierda Lo hemos gastado, diría Y tanto que sí Joder Pues tenemos que ir a la Munation A por una A por un arma Y... A destruirlo Qué remedio Vamos para allí Vamos para la Munation En un momento Vamos a tirar, eh Tírales Vale, perfecto Vamos aquí A ver si con esto Con esto lo conseguimos Vamos a por él Vamos a por él Se ha cagado Hombre, se ha cagado Le debe reventar todo el coche Con la UCI Hasta luego Pum Misión superada Perfecto Bueno, pues vamos a dejarlo aquí Que ya llevamos Nuestros 30 minutillos buenos Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Darle a like Suscribirse